Ha dominado las noticias en nuestro país y acá. Yo creo que la política de separar a los hijos de sus padres es una idea terrible. Pero una de las cuestiones que hemos asegurado es que estos niños deben de estar siendo tratados con respeto y se les debe de cuidar de forma humana. Y es muy bueno ver el proceso que tiene Guatemala en los centros de bienvenidas. Y ver cómo las diferentes agencias de gobierno de aquí en Guatemala han estado trabajando conjuntamente para asegurar que estos menores niños y niñas tengan un cuidado adecuado con el TPS. Los Estados Unidos está con un 3.8% de desempleo. Cuando estamos en la economía, nos enseñaron que el 5% de desempleo era bueno. Y existen muchos de nosotros que estamos tratando de lidiar con esto. Así que manténganse sintonizados en cuanto al futuro del TPS en Estados Unidos. Y futuramente se va a abordar en lo que nosotros llamamos en la sesión entre las elecciones y el Año Nuevo. CICIG es una institución muy importante. Es algo donde todas las ramas del gobierno federal apoyan. Y es importante para abordar y luchar corrupción. Porque cuando ustedes ven a tres de nuestras metas principales compartidas de la región es prosperidad, seguridad y gobernanza. Y la corrupción socava todo esto. Y la CICIG es una institución importante que van a trabajar hacia las metas en común con nosotros. Y yo creo que esto es algo que nosotros vamos a estar observando en las próximas semanas en cuanto a si esto se va a introducir o no. Pero existe una preocupación creciente en el Congreso en cuanto a si nosotros deberíamos de estar invirtiendo ayuda externa con países que potencialmente pueden estar haciendo cosas que van a encontrar nuestros mejores intereses.